Culminaron las actividades de las caravanas de acciones de prevención. A lo largo de tres días, el Ejército Mexicano y las dependencias del Gobierno del Estado brindaron diferentes servicios en la zona del denominado Triángulo Rojo, beneficiando a los pobladores de Tecamachalco. La atención médica que se le presta a la ciudadanía es una atención médica de primer nivel. Y traemos el cuadro básico de medicamentos para administrarlos a ellos en las enfermedades que se presenten. Personal de bomberos enseñó a los pequeños cómo prevenir un incendio y la manera que deben reaccionar ante algún accidente. Se les explica de qué consta el traje de bomberos, que es de un casco, de un chaquetón, unas botas y un pantalón que es especialmente para los incendios. Se les explica normas de seguridad, como es no jugar con cerillos, no meterse a la cocina, porque hay cosas calientes, está la lumbre o la estufa prendida. Entonces todo se les explica y les ponemos estos equipos para que sientan más o menos lo que nosotros sentimos cuando nos ponemos un equipo de bomberos. Me siento feliz porque nunca me han ponido una de estas. Algunos jóvenes se interesaron por sumarse a las filas de la Policía Federal. De hecho ya teníamos conocimiento de esto y nada más venimos a preguntar qué diferencias había entre los puestos que hay. Las dudas que me han despejado pues ya me queda un poquito más claro y ahora sí me gustaría ser Policía Federal. En otros servicios se otorgaron licencias de conducir, se realizaron mastografías y revisiones odontológicas, se presentó una guía de nutrición y acudió a la caravana de la SEP. La finalidad principal de esta jornada es restablecer el orden y la paz pública y abordar los factores que originan las conductas antisociales. Está muy bien que acerquen a la policía porque igual los niños les brindan confianza, a veces nos vamos más por la inseguridad y todo eso, a veces los niños con lo que hablamos los adultos le tienen miedo a los policías y así pues ya no. Además de Tecamachalco, las caravanas de acciones de prevención llegarán a Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Tepeaca y Acajete. Con imágenes de Delfino Nolasco para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.